hola hola espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo aumentar el consumo de alimentos fuente de calcio sumamente importante en todas las edades sin embargo pues en las mujeres más ya los 35 40 años también va a ser importante pues aumentar un poquito las fuentes de calcio y antes de los 19 años también porque eso nos informa todo lo que van a hacer este lo a nivel óseos todo se recarga se guarda todo el calcio entonces va a ser importante el consumo en esas etapas de la vida primeras recomendaciones no fume evita el consumo de alcohol y también va a ser importante aumentar el consumo de alimentos que vengan fortificados o que ya vengan suplementados con calcio o con vitamina d como cual la leche el yogur este el queso que son las principales fuentes pero sin embargo también vienen algunas otras alimentos que viene fortificado con vitamina d fortificado con calcio entonces esos van a ser alimentos que además de la dieta nos van a aportar un poquito más de tanto de esta vitamina como del mineral entonces va a ser importante en caso de que tengamos intolerancia a los lácteos pues utilicemos los que son sustitutos por ejemplo si no podemos tomar leche porque somos intolerantes pues podemos tomar leche de lactose o utilizar otras leches como leche de almendras leche garbanzos que también vienen suplementadas o ya vienen pues con el la vitamina y el mineral adicional consumo moderado de alimentos fuente de proteína va a ser importante también no comamos en exceso fuente de proteína sino pues la cantidad moderada mantener o buscar un peso saludable va a ayudar muchísimo en la parte ósea puesto que entonces ya ni las articulaciones van a sufrir tanto desgaste pues entonces los huesos se van a mantener más saludables evitar el consumo de fibra o el excesiva cantidad de fibra que significa que ya por lo menos nosotros la recomendación aproximada anda entre 25 y 30 gramos por día entonces más de eso ya va a ser una cantidad excesiva y también evitar la cantidad excesiva de oxalacetatos donde están los oxalacetatos en todos los alimentos verdes vegetales entonces la excesiva cantidad de estos dos nutrientes hacen que se disminuya de manera importante la absorción de calcio pero les repito de manera excesiva las recomendaciones que siempre hemos brindado el consumo de vegetales va a ser la misma siempre que haya ensaladita en el almuerzo ensaladita en la cena va a ser importante para cumplir con los dos vegetales y además de las frutas que van a ser tres al día recordemos que entre frutas y vegetales son cinco entonces cuando hablo de excesos porque se consume dos veces esa cantidad o ya se duplica o se aumenta bastante la cantidad de fibra de oxalacetatos limitar el consumo de sal o alimentos fuentes de sodio como embutidos este alimentos empacados o procesados ya que también eso hace que el consumo o la absorción de calcio sea menor y finalmente no usa el salero en la mesa ya que pues también hacemos que aportemos aumentemos el consumo de manera importante tener una ingesta moderada de flúor o alimentos que contengan mucho este mineral y lo máximo o la recomendación mucho más importante además del aporte adecuado de calcio y de vitamina b es realizar entre 30 y 45 minutos de actividad física diaria ya que eso hace que nuestros huesos pues estén mucho más saludable y la pérdida de calcio sea mucho menor de acuerdo entonces las recomendaciones van a ser siempre las mismas una alimentación balanceada y adecuada cuántas son las más cantidades que tenemos que aportar de calcio al día entre una y tres fuentes un vasito de leche un vasito de yogur y un trocito de queso como una cajita de fofos ya con eso tendríamos el calcio que nuestros huesos necesitan ok entonces eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana